¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Siempre me he caracterizado por ser una persona alegre. Soy el alma de las fiestas. Mis viejos amigos y mis familiares disfrutan mucho cuando nos reunimos y yo comienzo a compartir mis historias, mis anécdotas y, por qué no, mis ocurrencias. Esos mismos familiares y amigos fueron mis primeros jueces cuando me convertí en chef. Y ellos, sin saberlo, se convirtieron en mi inspiración para hacer cada día mejor. Nunca podré borrar de mi memoria aquellos recuerdos que tengo en los que he pasado alrededor de una mesa compartiendo con esos familiares y amigos una buena cena y, por qué no, una buena copa de vino. En esas cenas siempre me ha gustado preparar el risotto. Ha sido uno de los primeros platos que aprendí a cocinar desde que descubrí mi pasión por la cocina. En el programa de hoy les voy a compartir secretos que tengo guardando desde hace más de 20 años y en los que he venido aprendiendo de diferentes chefs la manera y la técnica de cómo hacer un risotto. Acompáñenme en el día de hoy que les tengo un programa que no lo van a olvidar jamás. Bienvenidos a mi canal. Música Música Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a preparar risotto, ¿les parece? Bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a calentar nuestro caldo base de vegetales que hicimos previamente y le vamos a colocar unos hongos porcini secos. Esos hongos secos se van a hidratar dentro del caldo base y van a saborizar nuestro caldo base y esa va a ser la base para nuestro risotto. Una vez que esté hidratado esos hongos, vamos a colarlos y vamos a nuevamente a dejar nuestro caldo base a fuego lento para comenzar a hacer nuestro risotto. Bien, comenzamos agregando aceite y le vamos a poner a esto un cuadrito de mantequilla cosa de mezclar ambos sabores que son muy ricos y por supuesto para que la mantequilla aguante un poquito más de temperatura. Vamos a colocar pasta de ajo en este momento y luego le vamos a poner una cebolla blanca que he cortado en cuadros bien pequeñitos. Ahí está la cebollita blanca. Vamos a hacer como especie de un sofrito, ¿ok? Para comenzar a darle sabor a nuestro risotto. Esperamos que la cebolla se torne un poquito transparente y vamos a colocarle los hongos. En este caso he seleccionado dos tipos de hongos, el hongo porcini que lo hidrate, el hongo blanco, el champiñón blanco y también he puesto algunos crimini mushrooms llamados hongos crimini y de esa forma vamos a tener una variedad de sabores de hongos en nuestro risotto. Un poquito de sal y pimienta fresca y ya viene llegando el turno para colocar el arroz arborio. Vamos a comenzar sellando ese arroz arborio. Por cierto, el arroz arborio típico de la región de Arborio, al norte de Italia. Es el auténtico arroz con el que se hace, con el que se debe hacer risotto. Ponemos nuestro arroz. En este caso voy a utilizar apenas unos 125 gramos porque voy a hacer un risotto para unas tres personas, tres, cuatro personas. Vamos a sofreír con los hongos para que el arroz vaya tomando ese calorcito, ese saborcito de los hongos y de la cebolla. Y lo primero que le vamos a hacer, vamos a agregarle vino blanco a este risotto. Comenzamos a dejar que evapore el alcohol y luego le vamos a agregar, a comenzar a agregar nuestro caldo base, nuestro caldo base de vegetales que hemos previamente elaborado. Vamos a cubrir los granos y comienza ese proceso de revolver nuestro arroz para que comience a absorber todos los líquidos que le estamos poniendo. Y a su vez el grano va a empezar a liberar almidón y se crea, se va a crear una simbiosis bien rica en esta preparación. Un poquito de sal. Hay que tener mucho cuidado con la sal porque al final le vamos a poner queso parmesano y más mantequilla, de tal manera que hay que tener cuidado, no nos vaya a quedar salado nuestro risotto. Ok, probamos un poquito el líquido para ver cómo estamos de sal. Bien, perfecto. Seguimos adelante, seguimos agitando por unas más o menos unos 20, 25 minutos, echando líquido y agitando, revolviendo, echando líquido, revolviendo. Es un proceso hasta que creamos que ya el arroz ya no necesita más líquido. Entonces en ese momento vamos a retirar caldo y ya con el líquido que tenemos dentro, con el caldo que tenemos dentro del arroz ya va a ser suficiente para terminar nuestra cocción. Me parece que ya está en un 80, 90% cocido el grano. De tal manera que voy a retirar el caldo para quedarnos con una sola hornilla en la cámara y vamos a terminar nuestro risotto. Pero quédense conmigo que todavía falta un poquito, ¿ok? Bien, está bien el grano, consideré que está listo y llegó el momento de terminar nuestro risotto con queso parmesano. Es importante utilizar una buena marca de queso parmesano. A mí me encanta el parmesano rellano que viene de allá de Italia y le voy a poner dos o tres cubos de mantequilla para mantener esa cremosidad dentro de nuestro risotto. Miren qué rico está esto. Vamos a dejar que la mantequilla y el parmesano hagan su trabajo saborizando esto que me tiene con la boca hecha agua. Ok, seguimos. Vamos a terminar nuestro risotto y quédense conmigo porque faltan dos pasos antes de que platiemos, ¿ok? Vamos ahora a terminar. Lo voy a retirar del fuego, ya apagué el fuego, lo voy a retirar y lo voy a preservar para cuando platiemos en apenas uno o dos minuticos más. Voy a probar el arroz, a ver qué tal quedó, a ver qué tal quedó el risotto, el grano. Está muy bien, lo retiro del fuego. Y vamos ahora entonces a saltear nuestros pequeños honguitos llamados clanchel. Son unos hongos decorativos y es muy sencillo, son muy sencillos de hacer. Simple y llanamente vamos a poner mantequilla. Vamos a poner nuestros hongos. Vamos a saltear un poquito. Le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Salteamos un poquito en la mantequilla y rápidamente le vamos a poner ahora unas dos cucharaditas de vino blanco y ya con eso estamos listos con nuestros hongos que vamos a utilizar para decorar, para el momento de decorar. Esto lo vamos a preservar también aparte y ahora entonces vamos a... He seleccionado un New York Steak, también llamado... Es el churrasco venezolano o también llamado bife de chorizo en Argentina. Lo hice al grill y lo vamos a cortar como en tiritas para acompañar nuestro risotto. Bien, que vean que bien se ve este corte de carne. Me encanta y es una acompañante excelente para nuestro risotto. Miren que rico se ve. Provocativo un poquito de sal marina y lo vamos también a reservar a un lado de nuestra mesa de plateado para que vamos a platear. ¿Les parece? Bueno, llegó el momento que más me gusta porque es el momento donde los chefs demuestran lo que son. Vamos a platear. En este momento seleccioné un aro de acero inoxidable para darle forma a nuestro risotto. Le voy a presionar aquí para que el risotto tome la forma del aro. Presionamos un poquito para sacar el aro. Perfecto. Ahora vamos a poner nuestra carne sobre el risotto, nuestro New York Steak o churrasco o bife de chorizo, como les expliqué. Unos brotes de alfalfa que conseguí en el supermercado y que son bien ricos. y vamos a decorar unos rábanos para decorar, un poquito de verde y listo. ¡Voilá! Listo nuestro risotto y como siempre les digo, necesito comerme esto, amigos. Que lo disfruten. ¡Voilá! ¡Voilá! Gracias por ver el video.